La Paz sea Contigo 16 de junio de 2018 la Palabra me dice Protégeme, Dios mío, porque me refugio en Ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado, nunca vacilaré. Del Salmo 16 Eliseo estaba arando cuando Elías lo eligió. Eliseo dejó todo, fue detrás de Elías y se puso a su servicio, dice el primer libro de los reyes. Cuando el Señor llama, debo dejarlo todo y ponerme a su servicio. Si siento profundamente que es algo de Dios, tengo que hacerlo. Aunque las cosas no se den como yo quisiera, hay más paz y no hay arrepentimiento cuando lo hago que cuando no lo hago. Debo hacer, sí, un humilde discernimiento de que se trata de una obra para la gloria de Dios y no para provecho personal. Porque no todo lo que me parece recto y bueno, procede del Espíritu Santo. El llamado de Dios, descubrir para qué estoy en este mundo y cumplir con la vocación a la que Dios me llamó es lo que da sentido y plenitud a mi vida. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran Rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 33 al 37. Cuando digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Si juro, es porque debo demostrar que no miento. Y si me quiero llamar cristiano, no puedo mentir. Entonces, ¿qué sentido tiene jurar? ¿Y qué sentido tiene mentir? Nada, absolutamente nada bueno hay en la mentira. Padre, en un mundo de apariencias, incoherencias, mentiras, engaños, donde se ha perdido el valor de la palabra, que yo pueda caminar siempre con la verdad. Amén. Que Jesús sea tu camino, María te proteja, y Dios te bendiga. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por ver el video.